Siempre decimos que no hay que abandonarse en esta etapa y más hoy, que es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Fundamental esto, ¿no? Se abandonó mucho la gente, querido Tumito. Hoy imaginate, Horacio, que es la patología oncológica más frecuente en el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud puso un día, exclusivo hasta un mes, realmente para dar la importancia a esta enfermedad. Es una enfermedad que mata muchas mujeres en el mundo. En Argentina mueren 5.000 personas por año por cáncer de mama. Hay aproximadamente 20.000 casos por año. O sea, es dentro de las enfermedades oncológicas la más frecuente, ¿no? Y afecta sobre todo a la mujer. En el hombre, el hombre es el 1% de los cánceres de mama, o sea, es poco frecuente. No es de las patologías más frecuentes que vemos los hombres. Pero no quiere decir que también, porque nosotros tenemos mamas también, pero atrofiadas, ¿no? Y por ahí vemos algunos casos, uno, dos por año, muy aislado. Pero en la mujer sí, es la consulta más frecuente que vemos dentro de las patologías oncológicas. Y es una de las patologías más curables también. Sí. Porque es una de las enfermedades más detectadas a tiempo. El cáncer de mama es potencialmente curable. Por eso insistimos tanto en hablar, en trabajar y en incentivar a que las pacientes se hagan sus controles periódicos. Que a la vez los controles para descubrir estas patologías son controles que son pocos agresivos. Con una simple mamografía se pueden ver lesiones iniciales, que esas lesiones iniciales son muy fáciles de tratar. Son tratamientos pocos agresivos y esa es la idea, detectar enfermedad inicial. Sí. Por eso es incentivar a la población que vaya, que se haga los controles y todo eso. Doctor, sabemos que, por ejemplo, a través de estos análisis se pueden detectar cánceres antes de que sean palpables. Bueno, sí, con la mamografía se detectan microscalcificaciones que dependen de sus características y más genológicas. Tienden a tener una predisposición que pueden llevar a decir que puede tener una patología maligna, ¿no? O que puede estar produciendo células malignas. Entonces, con una simple punción, eso se puede extraer y analizar y se ve si hay o no células malignas o células atípicas que pueden llevar a transformar a una enfermedad invasora, ¿no es cierto? Que eso nosotros, cuando detectamos eso, les llamamos carcinomas in situ. Esos carcinomas in situ son enfermedades que no llegan a invadir la membrana, no llegan a ser invasor. Por lo tanto, esas son enfermedades potencialmente curables. Y esa es la idea, detectar eso. Hay un análisis, no sé si vos te referís a esto, porque se discutió y se habló durante muchos años que el cáncer de mama tenía un componente hereditario muy importante, genético. Con el transcurrir de los estudios e investigaciones que se hicieron, se vio que no es tanta la población hereditaria que tiene el cáncer de mama. Entonces, si una paciente tiene familiares que tienen cáncer de mama, se puede hacer un análisis, que es un análisis de un gen que se llama, son dos tipos de genes, BRCA1 y BRCA2, para ver si esos genes no están mutados. Entonces, la mutación de esos genes puede predisponer a que esa paciente sí pueda tener en un futuro cáncer de mama y tendría que hacerse los controles en forma un poco más periódica que una paciente como... Qué bueno eso, sabría que hay chances. Se habla mucho, Doc, y con esto te lo dejo en signo interrogante y te pido cinco minutitos, del tema de la polución a la hora de los cánceres y también de la alimentación. Le voy a pedir al Doc que nos desmitificara un tema que es importante en el cáncer de mamas. Se habla de la mujer que ha amamantado y de la mujer que no lo ha hecho y en este caso se dividen en dos grupos que tienen incidencia. Sí, tienen más frecuencia la que no lo ha hecho. La que no lo ha hecho. La que no lo ha hecho. Y la que no ha tenido también embarazos, ¿no? Tienen más predisposición a que pueda tener, pero bueno. Entonces, es cierto que la mujer que ha dado de mamar está más liberada. Está más liberada, sí, sí. Mirá vos, Doc, en este día tan particular, no abandonarse la recomendación y pedir el turno como corresponde, ¿no? Sí, 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 controlarse. Que las mujeres a partir, algunos hablan a partir de los 45, yo creo que a partir de los 40 años la mujer tiene que empezar a hacer su mamografía. ¿Cada cuánto? Y una vez por año. Una vez por año. La que no tiene por ahí antecedentes puede hacerlo cada dos años, pero por lo menos una vez por año hacerse su mamografía. Y la que tiene antecedentes, bueno, hacerse como ser este análisis que es muy sencillo. Se le puede pedir su ginecólogo de cabecera. Para ver si no tiene predisposición a tener antecedentes genéticos, poder tener el cáncer. ¿Qué horario estamos atendiendo en UNITER con todos los cambios de horario? No, en UNITER estamos atendiendo desde las 7 hasta las 19 horas. De corrido. De corrido. Gracias, Doc, querido. Bueno, gracias a usted por la invitación. Entonces, médico oncólogo, señores, desde temprano hasta las 19 horas estamos a disposición. No se abandone con las consultas. No todo es COVID en esta vida, señores. Sí.